de manifestarse en el mismo seno de la iglesia, cuando alguien que profesa ser representante de Cristo persiste en tratar duramente a los hombres, colocándolos en lugares difíciles, no permitiéndoles defenderse de las acusaciones. Quienes resultan así oprimidos o bien quebrantan toda cadena de opresión o son inducidos a considerar a Dios como un señor duro, albergan sentimientos duros contra Dios, su alma es enajenada de tal manera que Satanás logra exactamente lo que él quería dentro de la iglesia. Los hombres creen, y estoy leyendo todo esto palabra por palabra del libro Testimonios para los Ministros, página 363, los hombres creen que están manifestando la justicia de Dios, que están defendiendo la verdad, pero no revelan su ternura y el gran amor con el cual Dios nos ama. Su invención humana que se origina en los artificios de Satanás aparece suficientemente justa a los ojos cegados de los hombres porque es inherente a su naturaleza. Una mentira creída y practicada llega a ser verdad para ellos. Se aferran de algo, mienten y lo repiten tanto a la mentira que llegan a creerse que lo que están diciendo es la verdad, llega a ser verdad para ellos. Así se realiza el propósito que tienen los agentes satánicos, a saber que los hombres llegan a esas mismas conclusiones por obra de los inventos de sus propias mentes. ¿Pero cómo caen los hombres en tal error? Comenzando con falsas premisas y luego tratando de que todas las cosas prueben que el error que ellos inventaron es verdad. Buscan apoyo para defender sus errores. Qué triste hermanos. Ahora esto pasó en la apostasía alfa. Elena de Juárez dijo que esto iba a volverse a repetir solo que en forma más tremenda y sorprendente en la apostasía, ¿y cómo le llamó ella a la última gran apostasía? Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última. Quiere decir que iba a haber muchas apostasías entre medio y la iglesia adventista ha sido atacada como ninguna otra iglesia. Distintas apostasías han salido de la iglesia adventista, pero la última va a ser la más sorprendente. Miren lo que escribió la mensajera del Señor. El alfa de la apostasía se manifestó, Pero yo sabía que la omega vendría después y temblé por nuestro pueblo. It would be of a most starling nature. La apostasía omega sería de una naturaleza sorprendente. Vamos a ver entonces las características de esa apostasía. Escuchen la primera y no se sorprendan, porque esto es lo que está pasando hoy en día dentro de nuestro pueblo. Leo ahora manuscrito 16 de 1900. Lo pueden encontrar en el libro Evangelismo, la página 171. Dice así, Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel sería detenida o silenciada. The devil has developed a state of things by which the proclamation of the third angel's message would be stopped or muffled. Miren cuál es el plan del diablo, que el mensaje de los tres ángeles no se predique, así que hay que frenarlo de alguna manera. O hay que ponerle un bozal, hay que ponerle un silenciador para que no se predique tan fuertemente. Sigo leyendo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, suaves, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado en forma tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Pero, en esto, el diablo nos ha ganado la delantera. Hermanos, si eso lo escribió en el año 1900, ¿qué diría en el 2009? ¿Se imaginan? Estamos viviendo en medio de la apostasía omega. Y una de esas características que se dio en el año 1900 y se iba a volver a repetir, es que se iba a tratar de frenar la proclamación del mensaje del tercer ángel. Vamos a una segunda característica. Mensajes selectos, tomo 1, página 238. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en esta apostasía actual. Está hablando de la apostasía alfa. Enseñan que las cosas que están sucediendo precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. No hay que alarmar al pueblo, dicen, todavía no llegó el momento para eso. Fíjense, en aquella época decían, no estén viendo las cosas que están pasando, eso no tiene nada que ver con profecía, todavía falta mucho. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, que nos dicen que no hay que alarmar al pueblo, que no llegó el momento de proclamar esas cosas ahora. Tercera característica de la apostasía. Leo ahora de mensajes selectos, tomo 2, página 41. Y todo esto está en ese libro, mensajes selectos, todo una sección donde nos habla de la apostasía omega que vendría y cuáles serían esas características. Miren la tercera característica. Es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y sus propósitos. Alabado sea el Señor. El Señor quiere hacer una obra tremenda a través de aquellos que se ponen en sus manos para hacer vasos útiles para Él. Pero el enemigo de las almas tiene otro plan. Las mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana. Now listen, las mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Just before the close of probation, whatever was happening in Indiana back then would happen again. So what was happening in Indiana? ¿Qué estaba pasando en Indiana? Escuchen. Se manifestará en la iglesia toda clase de cosas extrañas. Vi que habría vocerío acompañado de música de tambores, danza y música satánica. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera...